Como las muertes no están picando, afortunadamente, y las inflamaciones en terapia intensiva tampoco, afortunadamente con esta variante Omicron, podemos especular con un poco, porque si uno habla de cosas tan graves como colas de pacientes esperando una cama en terapia intensiva y familiares no pudiéndose despedir de sus allegados falleciendo por COVID, es muy difícil hablar en ese escenario de otras cosas. Pero yo creo que, como esta vez no está pasando esto, afortunadamente, porque esta variante Omicron tiene características distintas, más benévolas, si bien es muy contagiosa, pero menos maligna, afectó menos el pulmón y causó una enfermedad más leve, y ni hablar a esas características de la Omicron y agregar la vacunación completa o incluso la tercera dosis, que hace que todo esto pueda ser más leve aún. La gran cantidad de casos hace pensar que lo que tenemos nosotros haciendo un movimiento hacia adelante es una muy poca comprensión, y esta pandemia creo que ha sido vital para demostrarnos que la humanidad no está preparada para soportar una pandemia seria o más grave que esta. Es más, si hubiera seguido la gravedad, en vez de haber mirado a esta variante Omicron, hubiera seguido la Delta, la variante Delta, o hubiera, se hubiera movido hacia una variante con mayor agresión el tracto respiratorio inferior, causando neumonías, insuficiencias respiratorias, necesidad de respiración mecánica o ventilador, todo esto sería realmente una tragedia. Más grande de la que ya ha sido, nos olvidemos que la Argentina, solamente la Argentina tiene ciento, prácticamente casi ciento dieciocho mil muertos, y así es el mundo entero. Y esto vemos que ha traspasado las barreras, las fronteras, porque esto ha pasado en todo el mundo y está pasando en todo el mundo, en donde no hemos podido comprender, como comunidad global que somos, que una pandemia hoy es transmisión y difusión inmediata a todo el mundo. Y como comunidad global, lamentablemente no hemos podido, digamos, ponerle un límite a esto. Por supuesto la ciencia y la tecnología nos ha ayudado enormemente con las vacunas y lo va a hacer también con los nuevos medicamentos que hay, pero como humanidad, como entidades sociales, yo veo que tenemos graves dificultades para poder entender, comprender y resolver lo que más.